Bueno pues ahora vamos a explicarles la canción de Te Metiste El Camacho está en tono de Sol Más bien para explicarles los arreglitos que meten ahí para cuando entra el coro Entonces ya todos saben que está en tono de Sol Ese, como te pago Segunda, todas las noches Primera, todas las veces La tercera, Do Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí Como te digo, como te explico Que necesito estar creciendo, sonreír No puedo ver tu carita Rosada por el grande y la tristeza Que me pone a sufrir Ese es el ahorro de un suave de esa ronda Dice Porque me pone a sufrir Y entra, te metiste Te metiste completamente en mi vida Hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Me metiste así como no queriendo Perdón la segunda aquí Me enamoraste Me enamoraste Espero les haya servido Y pues Ahí estamos Para que le den like Para que comenten la canción Que quieran que suba Ya Y ya